Nuestro compromiso es recuperar la salud oral de los habitantes de la Araucanía. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y el entusiasmo y responsabilidad de nuestros estudiantes. Somos la clínica odontológica de la Universidad de la Frontera. Calidad y confianza para la sonrisa de la región. Te esperamos en Manuel Montt 112, Temuco. Inscripciones en el teléfono 45-273-4131 o al correo electrónico horas.diagnóstico.ufro.cl Te invitamos para este sábado a las 12 horas en Ufro Radio a un especial de Al Compás del Folclor. Rolando Gómez tratará de conversar con René Inostroza. La música y la picardía de nuestro folclor. Con guitarra en mano te garantizamos que sacaremos más de una sonrisa. Este sábado te esperamos a las 12 horas. Especial de Al Compás del Folclor. Por Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. ARCHI, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. ARCHI, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Las personas que cambian el mundo lo hacen cuando son parte de ambientes que los inspiran a ir por más. En la Universidad de la Frontera lo sabemos. Acompañamos el viaje más importante de tu vida, creando espacios de aprendizaje que estimularán tu curiosidad y harán que tus límites se expandan hasta alcanzar tu mejor versión. Lo hacemos porque formamos el talento que liderará el futuro. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2022. Universidad Acreditada. Seis años en todas las áreas. Desde la Araucanía. Y para todo el mundo. Ufromedios.cl En Temuco. Ufroradio, 89.3. Angol, 94.1. Cuando quieras participar. WhatsApp. Ufroradio. Más 56.9. 71.415007. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp. Ufroradio. Más 56.9.7141.5507. Ufroradio. Más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufrodeportes, por Ufroradio y Ufrovisión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Muco ya planifica sus próximos encuentros. Ante Fernández Vial en el Germán Becker por la fecha número 5. Y luego la número 6. Visitar en la región de Los Lagos a Puerto Montt. Volante al viverde Alejandro Márquez. Tras realizarse exámenes médicos. Arrojó rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Y tendrá un plazo de recuperación de 6 meses. En los miércoles del Deporte Paralímpico. Junto a nuestro especialista David Padilla. Analizamos la participación de los deportistas nacionales como regionales en sus competencias este año 2022. Además del inicio de este año en el Club Teletón. El presidente Dante Nueva Imperial. Revisa el rival que enfrentará en el Estadio Municipal. El Alto de la Ciudad Imperialina. Por la primera fase de la Copa Chile este 19 de marzo. Cuando el elenco de Imperial enfrente al elenco de la octava región. Deportes Concepción en partido único. Además en que fecha se jugará la final pendiente ante Cóndor de Pichidegua. Ayer se disputaron dos encuentros en la jornada número 3 del ascenso. Magallanes de visita dio cuenta de Santa Cruz. Ganándole por dos goles a uno. Mientras que en el último minuto. Cuando parecía que caía 2 a 0 Santiago Wanders. Le empata 2 a 2 a Santiago Mornin. Partido jugado a las 20 con 30 horas. En el día de hoy a las 18 horas en La Pintana. Melipilla enfrente a Portomón. Y en el Valle de la Concagua. San Felipe enfrente a Rangers. En apuntes varios Copa Libertadores. Everton a pesar de perder por la mínima frente a Monagas. Clasificó a la fase 3 de Copa Libertadores. Y espera al ganador del día de hoy. Entre Estudiantes de la Plata y Audax Italiano. En Chilenos por el Mundo. El Mónaco de Guillermo Maripán. Enfrentará a visita al Nantes. Por las semifinales de la Copa de Francia. Esto y mucho más. En una nueva edición de Ufrodeportes. Que ya comienza. Ufrodeportes. Por Ufrodeportes. 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 ¡Buenas tardes! Somos Ufro Deportes Ya estamos en vivo e indirecto Son las 14.09 de esta jornada de día Miércoles 2 de marzo, como siempre, en vivo e indirecto Para entregarles toda la actualidad deportiva regional, nacional e internacional Pésima noticia Un abrazo grande para Alejandro Márquez Que se recupere, mucha fuerza para él Me imagino que también para toda su familia Y también para el plantel de Deportes Temuco Independiente de los técnicos Muchas veces se dice cuando hay muchas lesiones Puede haber alguna cuestión física Yo no creo eso Hay decenas de casos de equipos que tienen todo el poder del mundo Con preparadores físicos individuales para cada uno de los jugadores Y que también sufren este tipo de lesiones Lamentablemente se confirma la lesión de Alejandro Márquez De una rotura de ligamento cruzado De una de sus rodillas La rodilla Izquierda 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 Muy mala noticia Es una lesión que por lo menos son 6 meses O sea, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Ojalá ya poder volver durante septiembre Y quizás sí poder contar con él a final del año Una muy mala noticia que se suma a lesiones no tan graves De David Tati De Rainer Castro De Jimmy Cisterna Y también a la operación de Sebastián López De otro ligamento de la rodilla izquierda Pero no el cruzado Así que es una lesión de menor gravedad Así que una muy, muy mala noticia Que me imagino que ha golpeado a Deportes Temuco Porque pierde a uno de los suyos Que alcanzó a jugar 30 minutos el otro día Y lamentablemente Sufre esta lesión que es una de las más graves Que puede enfrentar un futbolista Toda la fuerza para él Pronta recuperación Buena recuperación Y que vuelva siendo ese león que es en el medio campo Francisco Hermosilla, ¿cómo estás? Buenas tardes Para abundar también en lo que significa la información El jugador será operado el día viernes 4 de marzo En la clínica Mets en Santiago Y como ya lo explicaba Fabián Un largo proceso de recuperación Enviarle todo el cariño El abrazo a Alejandro Esperar que sea una satisfactoria recuperación Y que pueda estar lo antes posible Para también contar con un jugador Siempre muy importante Que no queda duda alguna Que iba a ser un aporte No solamente por lo que ofrece futurísticamente Sino que también la experiencia que tiene ya Alejandro A lo largo de los años Y va a ser importante para Deportes Temuco Así que el mayor de los éxitos y recuperaciones Para el jugador Ello también deriva Y dependerá también de Deportes Temuco Si es que pretende Substituir al jugador Contratar un jugador más Ahora contar con una prórroga de De 15 días Desde que recibe el diagnóstico Es decir, desde el día de hoy Probablemente cuando ya entregue La información a la NFB Por la lesión de Alejandro Márquez Contará con 15 días Adicionales Deportes Temuco Es decir, desde el día Si lo contamos desde el día de hoy Probablemente cuenta hasta el día Sábado 19 de marzo Con plazo para poder Inscribir un nuevo jugador Lo hará Deportes Temuco Quedará bajo el criterio De no solamente el cuerpo técnico Sino que también la dirigencia Si es que necesitan Un reemplazo en la zona de volantes O Al tener un poco más de tiempo Incluso Pueden verse la posibilidad De contratar un jugador En otra zona del campo de juego Ven que es importante contar Con partes médicos Información oficial Se evitan los rumores Se evitan las especulaciones Y nosotros podemos tener Una información que es dolorosa Pero que es la que hay que entregar Y que forma parte lamentablemente Del deporte competitivo Se lesiona Alejandro Márquez En serio De todo corazón Pronta recuperación Y sobre todo buena recuperación también Que quede impecable Después de la operación A la cual se va a enfrentar Viste la pata ayer De Fue Pereira ¿No? El planchazo Joaquín Pereira O sea primero el codazo A Humada Y después No sé qué le pasó Se le salió Se le salió la cadena Es que no habían cobrado una mano Que le había solicitado Al árbitro justo Me parece que Humada Era quien Había hecho la mano Levanta la mano El jugador de Wonders Joaquín Pereira No la cobra Se enoja Harto Harto Va detrás de A Humada Le manda un codazo Aquí en la nuca Después la pelota queda Porque cae A Humada La trata de agarrar El otro jugador de Morning Y le manda un planchazo En la rodilla Pero criminal O sea Tarjeta negra Viejo Sí yo creo que Si no son tres fechas Para Pereira Se volvió Yo creo que ahí está Lo mínimo No había nada que alegar Nada que alegar Yo hace tiempo Que no veía un planchazo Además de esos planchazos Que como que raspan ¿No? Claro No es directo Es pega y baja Pero es una jugada Que no tiene Pero ningún tipo De justificación Que además No tiene ningún tipo De defensa Ante el tribunal Que habla también Un poco De lo salido Que está El equipo de Wonders Y que ya iba perdiendo En ese momento Estaban 1-0 abajo Y después En un poco de minutos Le marcan el 2-0 Con un brillante Oscar Ortega Entre paréntesis Ya vamos a hablar Del campeonato De ascenso Con los partidos Que se jugaron ayer Con los que vienen El día de hoy Con los que vienen No en el campeonato De ascenso Pero ayer realmente Me sorprendió la imagen Yo estaba viendo primero El partido De Santa Cruz Con Magallanes Y Traf Se apagó la luz Se cortó la luz No sé si Me imagino que harto Pero en Temuco Harta gente Ayer se quedó Hubo un corte de luz Bastante largo En horas de la tarde Y hasta ahí llegamos Entonces Después ¿Hasta qué punto Pudiste ver el partido? No, minuto 20 y algo Creo que Ah ya Sí, 20 y algo Ya estaba arriba Santa Cruz 1-0 Gol de Flores Pero justo después Tuve que salir Y se cortó la luz Y después Volvió la luz En mi casa A ver Eso fue a las 6 Y algo No, en mi casa Volvió la luz Cerca de las 8 Ah ya Entonces justo El partido Estaba en el En los descuentos Estaba en los descuentos Y ya estaba Magallanes 2-1 arriba Ojo con Magallanes Ojo con Magallanes Buen portero Buen defensa central César Cortés Que está jugando Increíble Volante creativo Y arriba Jugadores muy rápidos Alfaro y Zapata El taco de Zapata Qué calidad Lo único malo Mi única queja Es que no quedó claro El empate de Magallanes La posición de Marcelo Filla Lamentablemente No contaba con muchas cámaras El Joaquín Muñoz García De hecho A través de la cámara central Se siguió solamente La secuencia De los pases Que dio Magallanes Después del pase En profundidad Que coloca Iván Vázquez Para Marcelo Filla Prácticamente todos los jugadores De Santa Cruz Levantaron la mano Pero no hay una cámara Que sea tan decidora Para determinar Si es que Filla Está adelantado o no Entonces eso Deja un poco la duda Y de hecho Por eso también Fue el reclamo De buena parte De los jugadores De Santa Cruz Cuando colocan El empate de Magallanes En ese momento Se acercan a línea Para pedirle explicaciones Por qué no levantó La banderilla Y no quedó claro Yo creo que Ese sería el único problema Flojito Paellaqueo Sí Yo creo que Pensó lo mismo Yo creo que quedó Con la sensación De que el jugador Estaba adelantado Y por eso tampoco Puso mucha resistencia Pero al final Termina siendo el empate Y bueno Después Julián Alfaro 48 coloca el segundo Que fue la victoria Te lo digo Lo de Paellaqueo además Porque en el partido anterior Ya había tenido un error Entonces Santa Cruz El año pasado Construyó un muy buen plantel Partiendo por el arquero Que ahora es el que se fue A la Universidad de Concepción Manuel García García El otro García Y que este año No lo tienen Entonces creo que El equipo de Santa Cruz Es bastante menos De lo que fue el año pasado Pero bueno Ya vamos a hablar Del campeonato de ascenso Porque como todos los miércoles Estamos en contacto Con nuestro especialista Del deporte paralímpico Y hoy con algo Muy especial Pancho Muy especial Porque nos va a mostrar algo Muy interesante Del trabajo Propiamente tal De los deportistas paralímpicos De los deportistas paralímpicos Nuestro especialista Profesor de educación física El profesor de UFO Deportes Don David Padilla Querido amigo David, ¿cómo estás? Un abrazo grande Buenas tardes Hola, buenas tardes Fabián, ¿cómo estás tú? Buenas tardes Francisco Buenas tardes Audiencia de UFO Deportes Estamos acá Desde el don Específicamente De la cancha Que tenemos acá Para poder Realizar nuestros Multisentrenamientos Justamente para hablar De lo que se viene Este fin de semana A contar del viernes Con la participación chilena Del deporte paralímpico En la décimo tercera versión De los Juegos Paralímpicos De invierno Que se están jugando En Beijing En donde la particularidad Que tenemos En esta ocasión Es que se suma A esta delegación Que ya ha ido sumando Deportistas Durante este último tiempo Miguel Catalán Oriundo de la ciudad de Temuco Y que fue el último En clasificar A esta instancia Por lo tanto Estamos pendientes De poder Ver el desempeño De Miguel En estos primeros juegos Que esperamos Sea el primero de muchos David, buenas tardes ¿Hay fecha más o menos Determinada Cuando Miguel ya Participaría En los Juegos de invierno? Sí Te lo digo Inmediatamente Este viernes Comenzamos Con la participación De Nicolás Bisquet Ya Y después Van a ir Sumándose El resto De los De los deportistas Y si no me equivoco Miguel Debiese Debutar A las 20.30 Del día Viernes 11 de marzo No sé si has podido Conversar ahora Con él En los últimos días David Con Miguel La sensación Ya No sé si pudiste Conversar Ya ahora Que se encuentra En Beijing La sensación De él Como se encuentra Ansioso Con las ganas De participar Obviamente Sí Claramente Miguel Conversó con nosotros Nos envió Un audio Desde Beijing En donde ya Están preparando Y justamente Debiésemos tener Ese audio Con nosotros Para poder escuchar Claro Porque tenemos Audio De los deportistas Que son De la región De la Rocanía Específicamente Miguel Catalán Que se encuentra En Beijing Envió Como ya decía David Un audio Explicando Lo que ya Se encuentra Instalado En la Villa Olímpica Escuchemos A Miguel Catalán Deportista De par esquí Que se encuentra En Beijing Para disputar Los Juegos Olímpicos De invierno En el centro de esquí En Yanqing Ya empezamos Los entrenamientos Con el equipo Junto a todas Las otras delegaciones Paralímpicas Que están acá Que son un montón El ambiente aquí Es espectacular Se está viviendo Toda esta experiencia Paralímpica Que tanto soñé Los entrenamientos Están muy buenos Las condiciones De las pistas Están excelentes Así que Muy preparado Mental y físicamente Para este desafío Importantísimo Que se viene para mí Nuevo Que 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 El cual estoy Muy emocionado Así que Ya estamos preparados Con todo el equipo Para darlo Dar el mil por ciento En estas carreras Y dejar en alto Chile Dando nuestro mejor esfuerzo Así que Ya las cosas Ya se están preparando Se están dando La verdad No No sabría Cómo Mejorar esta experiencia Porque ya de estar acá Con todas las cosas Que tenemos Que nos han regalado Como nos han tratado No es impecable Espectacular Así que Eran las palabras De Miguel Catalán El deportista regional Que se encuentra En los Juegos Olímpicos Para participar En los Juegos Olímpicos De invierno De Beijing Y también habla Su entrenador Carlos Torres El entrenador De Miguel Catalán El entrenador De la delegación Chilena De Par Esquí Escuchemos Que nos señala Respecto a la llegada Del equipo nacional A Beijing Desde aquí De la Villa Olímpica De China En Beijing 2022 A muy cerca De la ciudad Como a dos horas Hacia arriba Hacia las montañas Se hizo un centro de esquí Y toda una infraestructura Nueva para este evento Una tremenda Infraestructura Con pistas Muy Muy exigentes Con mucha pendiente La verdad que Debe ser De la Olimpíada De los últimos Cinco años Yo creo que Las pistas Más exigentes Que se ha estado Y nosotros Vinimos con cuatro personas Con cuatro atletas Miguel Catalán Claudia Hernández Samuel Fernández Y Nicolás Biscard De los cuales Hay tres atletas Que son muy nuevos Que alcanzaron A clasificar Por sus propios medios Pero Con muy poca experiencia Y ellos Más que nada Vienen Para ganar experiencia Para ya Enfrentar una segunda Olimpíada Tercera o cuarta Olimpia Más competitivo Eran las palabras De Carlos Torres El entrenador Del team De par esquí De Chile Y un poco Respecto a las palabras Que señalaba Carlos En sus palabras David Claramente Las expectativas No son tan altas Precisamente Por lo nuevo Que son los Deportistas Para esta Para esta competencia De estos Juegos Olímpicos De invierno Claro Claramente Bueno En el caso de Miguel Sobre todo Él prácticamente Lleva dos años y medio Recién en esta Dos años Casi tres años Practicando el esquí O sea Eso incluye El momento en que Aprendió a esquiar En el monosquí Por lo tanto Lo de Miguel Ha sido realmente Potente Porque aprendió Comenzó a competir Prácticamente En forma inmediata Y hoy día Están los Juegos Paralímpicos de invierno Que si bien Va a ser una experiencia Para poder lograr Más adelante Seguir clasificando Obteniendo los puntajes Necesarios Para poder Ir avanzando En el ranking Hoy día Como lo dice Carlos Torres El Totón Torres La meta Digamos La meta Es que esté Ojalá Dentro de los 20 Primero como máximo Ya sería Bastante bueno Si eso fuera así Y en el caso De Carolina Hernández Y Samuel Fernández Es lo mismo Ellos tres Son prácticamente Primerizos En esta instancia Y la verdad Es que el equipo Chileno Se quiere consolidar Para poder tener Mejores participaciones A futuro Tú decías David Son Lo ideal O una buena marca Sería quedar Dentro de los 20 mejores ¿Tienes el número Más o menos De cuántos participan En total En el Parasquí? A nivel Digamos Entre todos los equipos Claro Claro Mira en este momento No lo tengo Francisco No lo alcancé a ver Cuántos van a ser Los participantes Lo que sí te puedo decir Es que Hoy día Las pistas En las cuales Digamos Las selecciones Están participando Son muy Muy Difíciles Comparadas con Otras instancias Y han habido Varios seleccionados De otros países Que ya quedaron Fuera Por lesión En las prácticas Eso sí te lo puedo Te lo puedo decir Que justamente Totón nos explica En este audio Un poco Que ha sido Muy complejo Las prácticas Y que ellos Esperan Obviamente No entrar En este tipo De dinámica David Estamos Tú estás con Doble pantalla Allá Sí Porque tienes También un esquino Cierto Que está adaptado A ver si nos cuentas Un poquito Y nos puedes ir Narrando también Para toda la gente Que a esta hora Nos escucha por radio Y que En la voz Del profesor David Padilla Vamos a saber Cómo es el trabajo Del para esquí Ya Mira En este momento Antes de mostrarte El mono esquí Que está a mi espalda Te voy a mostrar Este bastón Que no sé Si lo pueden ver bien Me sacan A mí de pantalla Ahí está Muy bien Esto es un bastón Que uno dice Ah es un bastón Común y corriente Pero tiene la particularidad Que en el extremo Tiene un pequeño esquí Ya Este Es un bastón Que se llama Old Riders Tiene un pequeño freno En esta zona Un pequeño freno Por lo tanto Es un bastón De aprendizaje Los bastones Más Pro No tienen este freno Sino que tienen que frenar Con los cantos Para una persona Que es amputada Tiene que utilizar Doble bastón Doble bastón Me voy a poner de pie Para ir Para firmar Y obviamente Mantener en un solo pie Y poder desplazar Ya Este bastón Este bastón Es para deportistas Amputados Este mismo bastón Pero obviamente Más cortito Es el que utiliza El mono esquí Que está a mi espalda Que es un sillín Que tiene Como base Un solo esquí Ya Y en la segunda cámara Lo pueden ver En donde se muestra Este esquí Que está Por debajo De la silla Y está anclado Al igual que un zapato De esquí Metido Digamos En la base Y se ancla Exactamente igual Uno tiene que meter La punta En este caso Del mono esquí Cargar Y anclar Al esquí Para también Sacarlo De la misma forma Se tiene que pisar El talón Y también se saca De esa forma Para poder utilizarlo O para guardarlo Ya Este mono esquí Es el que utiliza El que utilizó Miguel Catalán Durante mucho Mucho tiempo Casi un año En las primeras competencias Que le permitió Digamos Avanzar En este En este sueño De llegar A los Juegos Paralímpicos Hoy día Miguel Tiene un mono esquí Mucho más avanzado Con mejores materiales Mucho más liviano Mucho más pro Y que también Obviamente Eso le permite Reducir sus tiempos En la competencia David ¿En qué va cambiando El mono esquí Dependiendo La discapacidad De la persona? ¿Hay algunos matices Que va teniendo El esquí? ¿O es siempre el mismo? Claro Es que depende también La prueba Depende de la prueba Porque el esquí Al igual que El convencional Va a ser distinto Dependiendo de la prueba Es distinto El esquí alpino O el descenso O sea El esquí va a ser distinto Para ese tipo de pruebas Acá es exactamente Lo mismo Un esquí más largo Va a ser Va a tener Matices más rápido O más lento Y obviamente Con mayor Facilidad para maniobrar O menor Facilidad para maniobrar Pero al mismo tiempo Más destreza Entonces eso va a depender También del esquiador Y también De la prueba Que vayan enfrentando Maravilloso Y en el caso Por ejemplo En el caso Disculpa Por favor Sigue David En el caso De personas Con una lesión Más alta Que tengan Mucha dificultad Para poder Apoyarse Con estos bastones Digamos A los costados Se le aumenta La base Y se le entrega Un bayesqui Que en este caso La única diferencia Es que tiene Dos esquí Para aumentar la base Y por lo tanto La estabilidad De quien lo ocupe Maravilloso El programa El día de hoy El profesor David Padilla Allí explicándonos De manera muy pedagógica Cómo es el trabajo Del para esquí Donde está ¿No es cierto? Miguel Catalán Participando en estos momentos En Beijing En China David Además Tamara Leonelli Tenis de mesa Europa Tenemos audio También con Tamara Vamos a escuchar el audio Lo presenta Francisco Y después Ya estamos contigo También para la explicación Del proceso De Tamara Leonelli Porque Tamara Se encuentra en estos momentos En Europa Y está Y vamos a pasar A escuchar el audio Respecto de ella Que estará participando En una liga Paralímpica En Italia En estos momentos La tenisista Tamara Leonelli Están entrenando En Portugal Desde el 17 de diciembre Y me voy A Italia Voy a jugar Liga Por un equipo De Italia Una liga Paralímpica Así que Es la primera vez Que juego Nunca he jugado antes Y estoy muy feliz Voy Muy emocionada Espero que todo Salga bien Y Eso me abre Como las instancias Para poder también Seguir fogeándome Con Más personas Que se dediquen A esto Así que Eso Feliz Ningún problema Ya estoy aquí En el aeropuerto Y nos vamos A Italia El campeonato del mundo En noviembre Así que Así que Ya estoy Previamente Clasificado Espero que todo Siga igual Así que Por eso Me preparo Tamara Leonelli David Padilla Lo último Para que nos puedas Contar también De la participación De ella En el tenis de mesa Bueno Tamara Leonelli Viene De la participación También En los Juegos Paralímpicos De Beijing De verano Por lo tanto Ella Bueno Si bien No fue una Participación Ideal La verdad Que le pasaron Varias cosas Personales Que impidieron Que ella Pudiese Desenvolverse Un poco mejor Claramente Es una instancia De aprendizaje También Son sus primeros juegos Y la idea Es poder lograr Clasificar Constantemente A esta instancia Ella está preparando Para la Copa del Mundo Y lo está haciendo Esta vez En Italia Donde Donde al haber Mayor cantidad De deportistas Y también Un mayor desarrollo Del deporte Paralímpico Se juegan ligas ¿Ya? Y en este caso Ella como bien Explicaba Ese club La contrató Para poder jugar Por ellos Esta liga italiana Además que Consideremos Que Tamara Tiene raíces Italianas Por lo tanto Se le ha hecho Bastante más fácil El poder Entrarse en el país Y también Poder La parte del idioma Que es bastante complejo Manejarlo Manejarlo Mejor David Un abrazo grande Muchísimas gracias Miércoles De Deporte Paralímpico Como siempre En Ufro Deportes Un abrazo grande David Padilla Un abrazo grande Una pequeña aportación Sí Miguel debuta El miércoles 9 No el 11 Miércoles 9 Y después el 11 Ahí está Miguel Catalán Entonces en China En Beijing Abrazo David Padilla Somos Ufro Deportes Allí se despide El profesor en cámara Y nosotros Nos vamos Y nosotros Nos vamos al corte Somos Ufro Deportes En esta jornada De día miércoles 2 de marzo Las personas Que cambian el mundo Lo hacen cuando son Parte de ambientes Que los inspiran A ir por más En la Universidad De la Frontera Lo sabemos Acompañamos el viaje Más importante De tu vida Creando espacios De aprendizaje Que estimularán Tu curiosidad Y harán que tus límites Se expandan Hasta alcanzar Tu mejor versión Lo hacemos Porque formamos El talento Que liderará El futuro La Ufro comienza En ti Vídela como Tu mejor viaje Admisión 2022 Universidad acreditada 6 años En todas las áreas En Ufro Radio La libertad De opinión Y de expresión Están dentro De los derechos humanos Sin distinción alguna Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles De nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad De expresión Y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios De comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión Libre e informada Para los chilenos Archie Somos Lo que Chile escuche Ufro Radio Por la libertad De opinión Y de expresión En Temuco 89.3 Angol 94.1 Desde la Araucanía Y para todo el mundo Ufromedios.cl En Temuco Ufro Radio 89.3 Angol 94.1 Cuando quieras denunciar Whatsapp Ufro Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete Ahora cuando quieras Estamos a tu servicio Whatsapp Ufro Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete Ufro Radio Más cerca de ustedes Gracias José Antonio Acá estamos Segundo bloque Ufro Deportes En vivo y en directo En esta jornada De miércoles Dos de marzo Tenemos mensajes A ver Voy con los mensajes De inmediato Mensajes de Whatsapp De todos ustedes Que sin duda Están todos Impactados De alguna manera Yo creo con la situación De Alejandro Márquez Porque sí Es muy triste Y de hecho Márquez acaba de publicar Un mensaje En su red social Tengo entendido Que en Instagram Allí tenemos El parte médico De Alejandro Márquez Tras el enfrentamiento Con Deportes y Kike Era el tierra de campeones Nuestro Ocho Sufrió Una ruptura Es rotura De ligamento cruzado Anterior Rodilla izquierda Alejandro Será sometido A una cirugía El viernes 4 de marzo En la clínica Mets En Santiago Y tras ello Alejandro Márquez También publicó Un mensaje En su red social En Instagram Tú lo tienes por allí El mensaje Alejandro Perdón Francisco Déjame leer los mensajes Mientras tú lo buscas A ver Que es lo que nos dicen ustedes Por aquí Otro año En el que CDT Se convierte En centro de diagnóstico Y tratamiento Este es una ironía Nadie hace pruebas Físicas y médicas Disculpen Pero no estoy de acuerdo Con este mensaje Para la persona Que nos está escribiendo No estoy de acuerdo Porque las lesiones Que se provocaron Ninguna fue porque El jugador No venga preparado Alejandro Márquez Por un choque Con un jugador La de Sebastián López Es un choque Con Matías Donoso Que termina provocando La lesión Uno podría entrar A No sé si catalogar Pero entrar A discutir un poco más Por ejemplo La de Rainer Castro Y Jimmy Cisterna Que son netamente Lesiones musculares Por trabajo físico Y uno podría entrar Como a decir Bueno ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dosificaron Las cargas? Etcétera Pero lo de Márquez No tiene nada que ver Pero también Los jugadores Teniendo una preparación física De primerísimo nivel También se pueden desgarrar Claro O sea Eso también forma parte Del trabajo Más mensajes De no creer La grave lesión De Márquez La dirigencia Debe estar agarrándose Los pelos Y revisando el presupuesto Para contratar Otro jugador Más mensajes Claro Gracias Acá nos envían Lo de la red social Lo que escribió Márquez En su cuenta Lo tienes allí Francisco Posteó precisamente Este mismo Parte médico Que lo subió Sus redes sociales Deportes de Moco Primero en Instagram Lo replicó Y colocó un mensaje Señalando ¿Es fácil jugar fútbol? Para nada Un día para otro Se te nubla el mundo Y no sabes qué hacer Pero como lo dije Nunca ha sido fácil Y seguiré luchando Y perseverando Porque soy un guerrero Y estas cosas Me harán más fuerte Volveré y volveré mejor No es como comienza Es como termina Vamos por un excelente año Una excelente recuperación Y vamos Temugo Que este año La peleamos Acompañó el posteo Con la canción Eye of the Tiger De Survival Que se puede colocar Música de fondo Con los posteos De Instagram Ah claro Eye of the Tiger Ese es el tema De Rocky Rocky 3 De Rocky 3 Rocky 3 Sí, Rocky 3 Es bueno ese tema Después ahí José Antonio Usted lo puede programar En horas de la tarde Cuando ya no estemos En redes sociales Eye of the Tiger Ojo del Tigre Más mensajes Y vuelvo a repetir Fuerza y pronta Recuperación a Márquez Pero Temuco Necesita un creativo Un director de orquesta Un tiempista No puede jugar A pelotazos De 70 metros Duele los ojos Hay algunos Que son más fatalistas Y al director técnico Le dan 6 meses Y lo despiden Bueno Más mensajes Buenas tardes Lamentable noticia La de Alejandro Márquez Nos preguntan Bustamanta ¿Hasta cuándo Tiene contrato en Temuco? Porque la mitad hacia arriba No hay muchos volantes Saludos Tengo entendido Bustamanta Tiene contrato Hasta fin de año Hasta fin de año Préstamo hasta fin de año Más mensajes Algunos piden a Droguet Y quizás Solo quizás Son los mismos Que no lo querían ver El año pasado Sacándome la pasión De aquellos guerreros Siento que si se quiere un 10 Tiene que ser uno joven Y que esté activo Nos dicen acá A través del Whatsapp Para que No se pierda tiempo Poniendo a punto A alguno que esté En semirretiro Nos dicen en el Whatsapp Más mensajes Saludos desde Lican Rai Me encanta Lican Rai Usted también También Estuve Fanático Fanático de Lican Rai Este febrero Estuve en Lican Rai Usted estuvo en Enero En Enero Se pasó bien Estaba más cerca De la Playa Grande O de la Playa Chica De Playa Grande De Playa Grande Yo estaba camino A Pucura Ya Pero bien Bien ahí En la entradita Eso sí De Lican Así que No, la verdad Está en la cancha Está Sí Hay un supermercado Prácticamente Empezando el camino Así que En unas cabañas Muy, muy cómodas Así que ¿La recomienda? No se puede A usted lo sé A mí sí Las cabañas Son muy cómodas Pero Es familiar Ah, ya Ya Entonces No cae dentro De mi concepto No, no Yo voy bajo otra línea Más con amigos Puede ser Puede ser Mensaje Bueno Saludos desde Lican Rai Ya más tranquilo Volviendo a la normalidad Aquí una consulta ¿Por qué Copiapó Tiene sus partidos Postregados? Bueno Porque Copiapó Pidió No jugar Los primeros duelos Porque no había tenido El tiempo necesario De preparación Por eso es que Le postregaron Los partidos Y que contrató A Isaac Díaz La última contratación De Copiapó Centro adelante Centro adelante Más mensajes Creo que la situación De Márquez Le entrega la oportunidad A Andrade De tener más oportunidades Bueno Los partidos de ayer De la B Este año nos dicen Los he visto todos Hoy pretendo Hacer lo mismo En vídeo Profundamente A aquellos hinchas Y aquellos futboleros Que pueden ver Todos los partidos Yo no los he podido Ver todos Casi todos O si no después Me las arreglo Para ver las repeticiones La cancha de Santa Cruz Creo que cada día Está peor En la aplicación De TNT Sí Que tú tienes ¿No es cierto? TNT Estadio Allí tú puedes ver Las repeticiones De los partidos Los partidos completos Sí ¿La repetición es igual? Los compactos Y los partidos Completos Completamente Toda la transmisión Queda guardado Y uno lo puede colocar Play Y ver el partido Que eso es diferente Cuando uno tiene La conexión por cable Claro Que ahí queda sujeto A la programación Nada más Está bueno eso Ya Mensajes Acá nos dicen Mensaje para el responsable De la mantención Del estadio municipal De Temuco Ojalá que haya visto El partido de Iquique Versus Temuco Y haya reparado En el estado De la cancha De un estadio Que está en pleno desierto Saludos Por acá A ver Hola muchachos En los inferiores del club ¿No hay un volante creativo Que se le pueda dar minutos? Esa es una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta Y tengo entendido que no Que no hay un volante creativo Que esté en estos momentos En condiciones Tomás Montesinos Podría ser Pero tiene que cumplir La fecha de suspensión En el futuro joven Y ahí recién Podría estar Y acá un mensaje También para Claudio Bravo Y nos dicen Muchas lesiones Y que ya no es confiable Bueno Yo creo que Bravo Es uno de los mejores porteros De nuestra historia Pero en estos momentos También tenemos Un portero Que ha ido creciendo En los últimos En el último año y medio Que yo creo que es Cortés El portero de Colo-Colo Creo que está en un muy buen nivel Creo que respondió bien Contra Bolivia De Polo es chileno, ¿no? Sí De Polo es chileno Un partido Un partido contra Perú En México El nivel de De Polo Este año en Everton Es superlativo Bueno, lo que demuestra Que hay camisetas Que son más pesadas Que otras también Como la de Temuco Por ejemplo Que es más pesada Que otras En la categoría ¿Tenemos contacto ya? ¿Estamos en contacto? Perfecto Telefónico vía Zoom Perdona Telefónico Muy bien Ya estamos en contacto Entonces con El presidente del Dante de Imperial Don Ismael Jiménez A quien de inmediato Pasamos a saludar Ismael, ¿cómo le va? Buenas tardes Sufro Deportes Lo saluda Muy buenas tardes Un gusto saludarle Igualmente Ismael Bueno Copa Chile Rival Deportes Concepción Equipo de la segunda división Pero que muchísimos años Ha estado en primera división El equipo Lila De Conce No sé si el más popular De Concepción Que lo van a tener Allá en Imperial ¿Cómo asumen este desafío De la Copa Chile? Bueno Es un desafío Súper grande Para nosotros Bueno Y esperamos también Que las cosas Salgan bien Y no estemos En pandemia O en fase 2 Todavía Porque acá En nuestra ciudad Estamos en fase 2 Así que Y queremos Ese partido Juegarlo con público A estadio lleno ¿Para cuándo está fijado El partido? Para el día 19 de marzo Sábado 19 A las 18 horas O sea Lo ideal Imael También buenas tardes Es que Podamos pasar a fase 3 Porque ahí Podría encontrar Con un aforo Una cantidad de público Que creo también Lo importante Sobre todo Para darle Cuando se le da La oportunidad A los equipos De fútbol Amateur En este caso Dante no Imperial Enfrentar a equipos Como Deporto Concepción Lo ideal Es que esté el público Eso es parte Trascendental También Sin duda De Sin duda Alguna De su participación De todo modo Como tú Sabes Que el fútbol Amateur Se mueve Con loquita No tenemos Otro apoyo Más que De los socios Plata que sacamos Por beneficio Cierto Y esto Obviamente La Copa Chile Los cae Del cielo Cierto De tener Una muy buena taquilla Y obviamente Tener fondos Para mover Durante el año El estadio El alto Disculpe ¿Cuánto hace Más menos Cuánta capacidad Tiene el público En Imperial El estadio El alto De 5.500 personas 3.500 5.500 Ah 5.500 Ah igual Una cantidad No menor Para Sí Es grande El estadio Así que Con lo mismo Que yo le decía Que bueno Contamos Tenemos que contar También obviamente Con Con Jugar con público Cierto Durante Ese día Así que Esperemos que Oye adiós Mediante Estemos En asuntos Más tranquilos Del asunto De los De los contagios Cierto Y Esperar que se pueda jugar Con bastante público Ismael Ya hemos podido ver A través de imágenes No solamente las que tenemos Acá en Unforevisión Sino que también De forma previa Han tenido partidos De preparación Jugaron contra Deportes de Mungo Por ejemplo En su momento Y dentro de las imágenes De los partidos Se ha podido divisar Ex Deportes de Mungo Que forman parte del Dante Ya es ampliamente sabido Que Miguel Acebal Lleva ya bastante tiempo Jugando por ustedes Por el Dante No Imperial Pero ahora se sumó También Cristian González Para formar parte De la institución Bueno Lo de Cristian Todavía Está en En veremos ¿No? Hay que Bueno Falta poquito Para que Para que firme Por nuestra institución Así que hay que esperar Unos días Cierto De conversación más Y esperemos que Contar con él Cierto En En unos Unos par de De días Para Dear cinco plazos Definitivamente Nuestro club Ismael ¿Cómo está la cancha Del Estadio Imperial? Muy buena cancha Reglamentaria Reglamento FIFA Con un pato sintético Profesional De muy buena calidad Así que En ese aspecto La cancha está En muy buenas condiciones Ustedes a la localía No renuncian ¿No es cierto? Juegan allá en Imperial Sí, sí, sí El sorteo fue Fue hecho así Que los equipos Mateo Recién Aquí Así que Esperemos obviamente Contar como Yo te contaba Con Con todos Los Y pormenores De lo que es la pandemia Ya tenemos Ya también La La buena exposición De nuestra Alcalde Acá de Nueva Imperial Ya De Teremi Salud De la Gobernación De Don Luciano Rivas también Así que Esperemos que Contar con todos Los protocolos Que su correspondiente Para este día Imael Tienen fecha también Porque no solamente Van a disputar Copa Chile También tienen La final de campeones Contra Cóndor De Pichidegua ¿Les han dado Fecha exacta Para disputar La final? ¿Dónde se va a disputar Tanto la ida Como la vuelta? Bueno Ya he sabido Ya la fecha De la final Acá era el 12 de febrero Pero Hubo algo Que pasaría Que Cóndor Aplazó La La fecha En el partido De ida Ya nada La primera final Y Y quedó ahí En el stand-by No más para Para dejar En el hotel En la nueva fecha Puede ser ahora En marzo O en abril Ya pero Nosotros estábamos Para ese día Todos estábamos Con todos En el final ¿Anfa tampoco Nos les ha dado Información Imael? No Nos ha dado Información La fecha Ya de que Se puede jugar Este En este medio El próximo mes No nos vemos Nada Yo creo que ya Después de la Copa Chile Yo creo que Si iba ya A saber Ya definitivo La fecha No me hiciera jugar Porque hay que jugar En esta fecha Solamente se aplazó No se postergó Solamente se aplazó Los partidos Los partidos de Copa Chile Van a ser Tramitidos por TNT No lo creo No No hemos Habido nada Sobre eso Mi estimado No 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 sabemos nada Sobre eso Ojalá Los derechos Le escuchamos Bajito Así que Muchas gracias Por su tiempo Don Ismael Y le mandamos Un abrazo grande Y por supuesto Gracias por el contacto Gracias por llamar Y de los presentes Cierto Y es importante también Que el fútbol de batería Saga presente Dentro de lo que son El fútbol profesional Así que Un abrazo Cierto De que usted también Los tenga presente Con respecto Siempre Abrazo grande Don Ismael Somos Ufro Deportes Vamos al corte Y ya estamos de regreso Las personas que cambian el mundo Lo hacen cuando son parte de ambientes Que los inspiran a ir por más En la Universidad de la Frontera Lo sabemos Acompañamos el viaje Más importante de tu vida Creando espacios de aprendizaje Que estimularán tu curiosidad Y harán que tus límites se expandan Hasta alcanzar tu mejor versión Lo hacemos porque formamos el talento Que liderará el futuro La UFRO comienza en ti Vívela como tu mejor viaje Admisión 2022 Universidad Acreditada Seis años en todas las áreas En UFRO Radio La libertad de opinión Y de expresión Están dentro de los derechos humanos Sin distinción alguna Las radios de Chile Como una de las instituciones Más creíbles de nuestro país Reitera el compromiso Con la libertad de expresión Y opinión Así como con la pluralidad Y multipropiedad De los medios de comunicación Archie Siempre Por el derecho De una opinión libre E informada Para los chilenos Archie Somos lo que Chile escuche UFRO Radio Por la libertad de opinión Y de expresión En Temuco 89.3 Angol 94.1 Desde la Araucanía Y para todo el mundo UFRO Medios UFRO Medios En Temuco UFRO Radio 89.3 Angol 94.1 Cuando quieras denunciar Whatsapp UFRO Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete Ahora cuando quieras Estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio Más cincuenta y seis Nueve Setenta y uno Cuarenta y uno Cincuenta cero siete UFRO Radio Más cerca de ustedes Gracias Último bloque De UFRO Deportes Mensajes A ver qué es lo que nos dicen Iquique en pleno desierto Por favor Clases de geografía Parece hincha Está en el desierto Iquique Pero tiene Tiene costa Pero Tienen Antiguamente Iquique Lo sé porque Tengo familia en Iquique Durante muchos años En Iquique Tenían muchos Muchos problemas Con el abastecimiento De agua Y después Pudieron tener Una mayor cantidad De plantas Y Con ello No han tenido Tantos problemas En el último tiempo Pero Estamos hablando Del desierto Completamente Por los barteres Claro A ver quién Nos decían Márquez No se lesionó Por querer hacerlo Se lesionó Defendiendo a nuestro club Fuerza Y la mejor recuperación Para él Así es Así es Realmente Es una pena Lo de Lo de Márquez Buenas tardes Jóvenes Un jugador De creación Que nos dicen Que está sin equipo Podría ser Carlos Espinosa Está sin club Después de terminar Contrato con Deportes Iquique Y a propósito De un ex Iquique Que firmó De otro club Michael Contreras Firmó en la UD Conce Lateral derecho Lateral derecho ¿Él es Michael Jordan Contreras? Michael Jordan Claro El padre le gustaba El básquetbol Y le gustó Michael Jordan Contreras Ok Buenas tardes muchachos Lamentable por Márquez Pero la dirigencia Tiene Que traer un volante Para no pasar por lo mismo Y no estar lamentando A fin de temporada Juan Pedro Peña Ya estamos en contacto Ahí tenemos el parte médico Ya estamos junto con Con Jota Teléfono vía Zoom Ustedes nos dicen Teléfono Muy bien Juan Pedro ¿Cómo estás? Buenas tardes Aquí estamos Fabián ¿Cómo estás Pancho? Gusto de saludarlos Bueno Lamentar lo que ya Habíamos anticipado En todo caso A inicio de semana En un flow de deportes ¿No? La lesión de Alejandro Márquez Con esta operación Que va a confirmarse El día viernes Y un poco para equiparar Fabián Pancho Contarles que Se verificó hoy día Que tiene un esguince Grado uno El lateral diestro Del cuadro de deportes Temuco Nos referimos a David Tati Ha sido infiltrado él Un poco para controlar El dolor Que significa tener Un esguince Que tú sabes que Desde el punto de vista Quizás físico Propiamente tal No es tan grave Sobre todo si es grado uno Pero si es doloroso Para quienes hemos Sufrido alguna vez Algunas quince La verdad que es bien doloroso No es grave Por suerte Si lo comparamos Con la situación De Alejandro Márquez Fue infiltrado precisamente Para controlar el dolor Por ende Tiene ausencia De actividad Tati Durante los próximos Dos a tres días Se va a reintegrar Posterior a aquello Suavemente A las prácticas Los deseos Del propio jugador Es regresar Para el partido Con Arturo Fernández Viel Pero se lo va a ir tomando Con calma El joven Encantarano Del cuadro De Colo Colo Juan Pedro ¿Ha sabido algo De una potencial Vuelta de Hugo Droguet A Deportes de Muco? No Lo que he sabido Es que Hay quienes Hinchas Que lo han postulado Para que Hugo Droguet regrese Te agrego otro nombre Cristian Canío No hay ninguna Señal Para indicar De que Hay algún tipo De acercamiento Para un caso Y especialmente Para el otro Pero hay una coincidencia Pancho Por eso te traigo Con la ciudad Lo de Canío Porque ambos Están en Temuco Cristian Canío Está en su casa Y que más encima Queda muy cerca Del complejo Del club De Deportes de Temuco Lo que hemos sabido Es que él Estaría requete Contra dispuesto Para que lo llamen Y poder regresar A Deportes de Temuco Sabemos que Para que ocurra ello Tendrían que ocurrir Muchas cosas Y yo creo Que es bastante Y muy complicado Que ocurra Quizás no hay Tanta limitante Y entiendo Para dónde va La consulta Pancho Para el caso De Hugo Droguet Pero hasta ahora Hasta ahora No ha habido Contacto con él Son dos jugadores Que evidentemente Justo Muchos observan Que le falta Un creativo Al club De Deportes de Temuco Pero yo sigo Insistiendo De Si El criterio técnico Del actual entrenador Del cuadro De Deportes de Temuco Cristian Arán Va por esa línea Sospecho que no Porque es lo que Él mismo Ha planteado Tanto en cancha Como también En sus discursos ¿No? Es complejo El tema Porque probablemente Ha sido El El tópico Más recurrente De las últimas semanas La ausencia De un volante Creativo De Deportes de Temuco Yo quiero ver Al mismo equipo Con Cisterna O sea Me encantaría Que ya frente A Fernández Vial Podamos ver Al equipo Con Bustamante Como Interno Por derecha Seguramente Porque por izquierda Va a estar Lara Zamorano Y dejé afuera A Ceba Díaz Pero a lo mejor Se la va a jugar Con Díaz Como interno Por derecha Y Bustamante Como creativo Y arriba A Damián O Cisterna Escobar O Donoso Y a Reiner Castro Y creo que hay que verlo En esa dimensión Juan Pedro Antes de poder tomar Alguna determinación En estos momentos Tengo la sensación A lo mejor Si pueden reemplazar A Márquez ¿No? Pero no creo Que vayan a traer A otro jugador O sea No creo que traigan A dos jugadores No lo creo No A dos jugadores No Y lo que yo sé Juan Pedro Es que La posibilidad De Canío y de Droguet Francisco Es prácticamente cero Prácticamente cero O sea Está bien Es el deseo De los hinchas Y lo entiendo Perfectamente Me encantaría Que Temuco Pudiera tener Más o menos La misma política Que han tenido Otros clubes De traer Viejos estandartes A que cumplan Su último año De profesionalismo Unión española Pero no solo Unión No, no solo Unión Hay otros clubes Que también lo hice Ahora lo hizo la U Con Felipe Seymour Católica al final Decidió no desprenderse De Bonanote O Milo Amirosevic En su tiempo Palestino con Luis Jiménez Entonces Por eso te digo Que hay muchos casos Y me encantaría Que Temuco Tuviera la misma política Pero no la tiene Juan Pedro ¿Qué más se sabe Del equipo? Sí Adiós lo que tú dices Fabián La sensación De que Se vaya Por eso decía yo Un caso es más Difícil que otro Yo decía Que el de Canío Es muy complicado Por el nivel de distancia Que quedó con el presidente De la institución Evidentemente Con Marcelo Salas Concretamente No tanto por el lado De Canío Pero sí lo que uno entiende Lo que uno lee Por el lado El matador Y en el caso De Hugo Droguet Claro Él acaba de irse Digamos De hecho Toma la decisión El club No Cristian Arán De prescindir De insistir Con Hugo Droguet El equipo está Entrenando por la mañana Mañana De hecho A las 10 de la mañana Hace práctica Va a tener un Entrenamiento conjunto Con Iberia En la jornada Del día sábado Para seguir manteniendo Nivel futbolístico Difícil Te agrego Fabián A propósito de que tú decías Y estoy de acuerdo Habrá que ver Con todo el potencial Y con todas las herramientas Que tienen en cancha Cómo se comporta el equipo Al margen de esta Para algunos Yo sigo sosteniéndose Más cauto en eso Para algunos Falencia de un creativo Yo creo que es decisión De Cristian Arán Y la dirigencia Pero habrá que ver Con todas las herramientas No creo que se dé Para San Andrés Vial Sospecho que Tati No creo que llegue A propósito de lo que te decía Yo de las 15 Y Reiner Castro Que son los dos jugadores Que están al margen del trabajo Si eventualmente Podría integrarse Al menos algunos minutos Desde el banco Jimmy Cisterna Que está en franca recuperación De hecho ya está de alta Desde el punto de vista médico Por su desgarro Y obviamente Que hay que agregar Pero ya por Harto tiempo Seis meses por lo menos A Alejandro Márquez Como jugadores Al margen de la plantilla Abrazo grande Juan Pedro Seguimos en contacto Muchachos Chau Pancho Chau Fabián Que estés bien Agregar la información Que Brandon Obregón Ya se había confirmado Que partida general Velázquez a préstamo Ahora se suma Fernando Quiroz Que se va a préstamo A Iberia de Los Ángeles Va a acompañar En cierta medida Y va a hacer su tercer paso Por la institución azulgrana Recordemos que está Diego Cayupil También en Iberia ¿Supiste algo de Grandón? ¿Se queda o se va? En teoría debería partir A préstamo Pero creo que aún No lo encuentran Porque Grandón También es una alternativa Como volante creativo ¿No? Pero parece que no estaba En los planes Bueno Decisiones allí En la interna De Puerto Estemuco Recordemos que en esta fecha 3 del campeonato de ascenso El domingo Iquique derrotó 1-0 a Temuco Este partido Que no solo va a ser recordado Por la derrota Sino que además Va a ser recordado Tristemente Por la lesión De Alejandro Márquez El día de ayer A las 6 de la tarde Santa Cruz En una pésima cancha Perdió 2-1 Frente a Magallanes Los goles De Esteban Flores Para Santa Cruz Que abrió la cuenta Por Magallanes Que lo dio vuelta Con el gol de Marcelo Filla ¿Es Filla o Filia? Filla Con doble L Bueno El lateral Del equipo de Magallanes Y el segundo De Julián Alfaro Que fue un golazo Probablemente el gol De la fecha Y después En el partido Que cerró La jornada de día martes Wonders igualó a 2 Con Santiago Mórrin Goles de Oscar Ortega Por 2 Para el equipo del Mórrin Lucas Cepeda Y Tomás Amilivia El argentino Para el equipo de Wonders Cuando el partido Estaba terminando Y que cerró Con la igualdad A 2 Entre comillas Fue el resultado Para Temuco Porque se pierde un punto Hoy a las 6 De la tarde Melipilla Con Puerto Montt Eso es en La Pintana Melipilla Recordemos que todavía Están remodelando Su estadio Así que todavía No tienen su cancha Oficial Que va a estar Tengo entendido Que a fin de año Union San Felipe A las 20.30 Con Rangers Hay que ver a San Felipe También no lo hemos podido ver Al equipo del Valle de la Concagua Y Rangers Siempre es candidato Más allá de que después Se pueda caer Así que hoy Continúa el fútbol Del campeonato de ascenso También juega A las 9.30 En La Plata En el Estadio 1 Estudiantes Recibe a Audax Italiano Audax Que ganó el partido de ida Hoy juegan en La Plata Así que Hay que hacer fuerza También por el equipo itálico Ojalá que le vaya bien No es fácil Frente al equipo De estudiantes Que además tiene un 9 Que está encendido Como es Mauro Bocelli Que a los 36 años Volvió al fútbol argentino Y la está rompiendo Sigue marcando Y tiene atrás En el arco Andújar Que ha experimentado arquero Andújar Que es un muy buen arquero Muy buen arquero Bueno Entre otros ¿No es cierto? Y también hay fútbol en la tarde Y en la noche hay básquetbol Así que Día miércoles Repleto de deporte Como siempre Que usted lo va a ver En su casa En los aposentos Muy bien Y yo también Gracias Que les vaya bien Somos Ufro Deportes Chau chau Ufro Deportes Un completo equipo De profesionales Analiza todo El acontecer deportivo De la región El país Y el mundo Por radio y televisión Ufro Deportes Este domingo Subtitulado por Jnkoil